Si hablamos de la preocupación que siempre tiene el productor, que es la economía, nosotros estamos logrando cultivos con rendimientos similares a como ellos venían trabajando y hemos disminuido en la mitad de los costos. Así que eso implica arriesgar mucho menos. Hoy por hoy hay muchos insumos que han aumentado mucho el precio y no siempre nos dan respuesta de rendimientos, o nos dan respuesta porque también juega mucho el clima, la lluvia, la seca, la inundación. Entonces esa promesa que no siempre es así, es mejor si el productor arriesga menos. Y se puede lograr tranquilamente rendimientos similares y creo que cada zona, como lo estamos haciendo acá, charlando en la universidad, en la facultad de agronomía, para que todos estemos pensando que de alguna manera tenemos montones de profesionales para pensar que tenemos que salir de este modelo que tiene tanto remedio, si lo quieren llamar, que tiene tanta enfermedad, que tiene tanta resistencia a maleza, tenemos que empezar a pensar en un campo con más alumno, más independiente de todos esos insumos. Y que entonces ante una seca los suelos se van a comportar mejor porque están en mejor estado. Y ante una inundación también. Sabemos que el cambio climático cada vez nos hace que la cosa sea mucho más difícil de predecir. Y las plagas y las malezas. Entonces el productor se encuentra con muchas adversidades que tiene que contrarrestar. Y lo mejor es trabajar a favor de la naturaleza, a favor de la vida. Nos creemos que la agroecología es un modelo que acerca a la vida, acerca a las ganas de seguir produciendo. Y está muy bueno que esto esté en las facultades para también incentivar a un estudiante que vino con una vocación que tenía que ver con producir alimentos. Y hoy estamos produciendo alimentos que tienen tóxicos. Entonces eso no se puede considerar un alimento. Y eso es lo que estamos hablando y estamos trabajando con médicos, estamos trabajando con gente de la química que mide la residualidad de estos tóxicos en los alimentos. Entonces tenemos que repensar. Esto es un cambio importante. Y la agroecología para nosotros es la agronomía de los próximos años. Es una agronomía, es una producción más equilibrada. Que tiene, al tener menos desequilibrio, es precisamente menos remedio. Y bueno, por ahí es donde estamos caminando, charlando y juntando las instituciones para tratar de al menos generar líneas de trabajo y también acompañar a los que quieren ir hacia esto. ¡Gracias!